Hola chicos, ¿cómo están? En este video yo les quiero explicar qué se debe hacer y qué se debe tener para poder instalar juegos de Windows en Ubuntu 16.04 Cabe recordar, y que quede como una buena aclaración que no será compatible o que no podremos instalar absolutamente todos los juegos de Windows en Ubuntu sencillamente es por una razón de incompatibilidad de sistemas y sobre todo los juegos más recientes va a ser prácticamente imposible instalarlos quizás les lleguen a instalar pero la ejecución de ellos no será la misma entonces pues para que lo tengamos en cuenta hoy vamos a hacer un ejemplo con un juego de hace un par de años pero que a mí me gustaba muchísimo y que actualmente aún me sigue gustando y es el Net for Speed Underground el primero que salió, no el 2, no el 3 no sé hasta qué versión habrá llegado no sé si habrá 3, es más sé que había un juego, sé que había la segunda parte pero a mí me gustó muchísimo el primer juego me encantó entonces hoy vamos a aprender a cómo instalarlo bien lo primero que deben de tener instalado ya si han venido viendo mis videos es el Wine entonces el Wine es un programa que nos permite emular ciertas aplicaciones o ciertos programas de Windows en Ubuntu listo, aquí está entonces si ustedes no saben cómo instalarlo se necesitan de un par de comandos aquí los tengo yo en este video qué hacer después de instalar Ubuntu sobre el minuto 21 con 22 segundos comienzo a explicar la instalación de Wine y se hace básicamente con estos 3 comandos que ustedes ven acá instalar Wine primero se agrega un repositorio al listado de software luego se hace una actualización con el comando sudo apt apt-get update y luego se instala el Wine con el comando sudo apt-install-wine1.8-wine-tricks entonces ustedes pueden ir a mi video y a partir del minuto 21 ver cómo se realiza esta instalación listo entonces vamos a comenzar con el con la instalación del NetForSpeed entonces vamos acá en NetForSpeed yo lo tengo en mi USB en una carpeta aquí está NetForSpeed Underground esta es la primera versión que apareció vamos a ejecutar el setup el instalador le decimos que abrir con Wine cargador de programas y vamos a esperar un rato un momento a que nos cargue el instalador bueno este video lo estoy haciendo sin ensayar sin probar o sea que si todo funciona perfecto será un éxito y vamos a subir el video a YouTube si no o ha funcionado no se ha cargado el instalador si no pues obviamente no voy a publicar nunca nada bien aquí hay unas opciones este es el instalador pues vamos a decirle instalar ya me pide una contraseña yo creo que esa contraseña o donde está mi contraseña ahora tengo en un disco duro portable bien un momento voy a pausar el video y ya regreso con la contraseña listo chicos ya he regresado aquí tengo el serial del NetForSpeed entonces vamos a copiarlo uno por uno porque creo que no se deja copiar completamente entonces vamos a copiarlo uno por uno y a seguir con el paso de instalación bien como les decía muy probable no muy probablemente no podrán instalar con los juegos más recientes es más quizás juegos del quizás muy complejos diría uno no los vamos a poder instalar no se hasta que punto podamos nosotros listo chicos disculpen la interrupción bueno les decía que no se hasta que punto quizás podamos llegar a instalar un PES 2013 14, 15 o ya el 16 o un FIFA no se un Grand Theft Auto creo que esos juegos prácticamente no los vamos a poder instalar son diseñados pues para Windows corren en Windows y pues tratar de emularlos no debe ser nada nada fácil para Wine entonces si tenemos algunos juegos de no se aquello de Playstation 2 de algunos clásicos que nos gustaría volver a tener pues creo que eso sí podríamos intentar instalar sin problemas aquí o perdón he copiado dos veces este serial lo mismo pasa con los programas no programas muy actuales como o muy complejos que uno diría bueno de pronto el AutoCAD editores de video programas así por ese estilo también es muy difícil instalarlo así que funcione en Ubuntu con este programa con Wine yo aquí les voy a enseñar a instalar ya comprobado está que me instala el Office 2007 el Office 2010 haría una prueba con el Office 2013 no sé si ya lo esté pronto recibiendo pero haría una prueba con el Office 2007 con el Office 2010 para que ustedes se den cuenta bien aquí nos pide un directorio de instalación lo dejamos predeterminado recuerden que el Wine no solamente pues simula para que nosotros podamos instalar aplicaciones sino que él crea como una unidad C dentro de nuestro Ubuntu que es ahí es donde se instalan en los programas de Windows ¿no? siempre en C Program Files etcétera entonces esto le damos por defecto no lo tocamos siguiente y pues bueno ahí nos está instalando voy a pausar un momento este video vamos a reanudarlo cuando ya haya terminado la instalación listo chicos ya ha terminado de cargar la barrita de progreso entonces apenas carga y ya cierra bien ahora vamos a buscar el NetFor Speed a ver si nos lo instaló o no lo veo por aquí ah si des en cuenta aquí está NFS Underground así que a cruzar los dedos y esperemos que funcione ya le di click vamos funciona otro click vamos a esperar no quiero pausar el video para nada quiero que ustedes mismos se den cuenta la flechita la flechita bien vamos a reiniciar la máquina y pues ver que nos esté funcionando listo ya quedó instalado pero pues vamos a hacer el reinicio de la máquina entonces para esto se va a pausar un momento el video y ya regresaré listo chicos ya regresé veo que me ha dejado un acceso directo en el escritorio entonces vamos a ejecutar ese acceso directo y pues ver si finalmente se nos ejecuta el NetForce Speed Underground parece que está cargando estoy aquí cruzando los dedos para que haya instalado correctamente entonces vamos a mirar si algo sucede y parece que no está sucediendo nada oh qué pasó está cargando el NetForce Speed no está cargando bueno oh cargó qué felicidad qué felicidad no lo hace en la pantalla completa es una lástima pero pues no sé algo es algo es una verdadera emoción no sé qué año es este juego pero pues yo estoy muy seguro que hay muchos juegos clásicos de Playstation 2 que de seguro nos van a gustar mucho volver a tenerlos en nuestro equipo y ahora que sé que está funcionando voy a hacer una prueba con mmm ven ya les diré este es el video de la intro es muy muy bueno si ustedes ven de pronto algo de la Entitude o de Lack que llamamos que llaman eh tengan en cuenta que pues este juego se está ejecutando sobre un Ubuntu que está en una máquina real que nunca va a ser lo mismo que tener un Ubuntu instalado en una máquina propia perdón que está instalado en una máquina virtual que nunca va a ser igual que un Ubuntu instalado en una máquina real entonces seguramente si ustedes tienen el Ubuntu 16.04 instalado en una muy buena máquina real de 4 GB en adelante creo que este juego no les va a dar ningún problema vamos a darle Enter al video de introducción hace mucho no he escuchado esta canción presiona Enter lo que no veo es el mouse bien como ustedes se pueden dar cuenta si hay un poco de lentitud entonces muy seguramente es por lo que les acabo de decir es un juego que está siendo emulado y tras de repeso está siendo emulado en Ubuntu con un programa que ayuda a instalar programas de Windows en Ubuntu entonces si ustedes lo hacen seguramente en una máquina real va a ser más rápido listo vamos a bueno yo llego hasta este punto no vamos a jugar porque pues si veo que está bastante lento y debe ser por esa razón entonces vamos a salirnos si definitivamente es por eso yo sé que ustedes en sus máquinas reales van a tener mucha mayor rapidez entonces vamos a darle clic en aceptar ah ese mouse está muy sensible aceptar bien vamos a esperar a que nos salga voy a pausar el video y vamos a esperar a que salga listo que si se pone algo lento este juego listo chicos ya me pude salir del juego la verdad fue que se puso muy lento pero pues debe ser debe ser por lo mismo que les comenté estoy en una máquina virtual estoy emulando un juego con Wine pero aquí el motivo principal de esa lentitud es que estoy sobre una máquina virtual entonces cuando ustedes lo hagan en sus máquinas reales pues creo que van a notar la diferencia y es un juego que no es no es para nada pesado entonces se podría ejecutar sin ningún problema bueno bien les contaba que viendo que esto ha funcionado pues voy a hacer una prueba con con Resident Evil 4 esto es otro juego que me encantó muchísimo entonces pues bueno muchas gracias por ver este video no sé no sé en dónde ustedes puedan encontrar el Need for Speed underground si lo quieren instalar o si quieren instalar otro juego pero pues ya les de como las pausas y algunas cosas a tener en cuenta para hacerlo recuerden juegos muy recientes prácticamente que imposible ¿no? entonces yo creo que podríamos intentar con juegos del Playstation 2 sería una buena idea o de la S-Bots la normal la primera que salió la negra bueno entonces espero que les haya gustado mucho este video suscríbanse y esperen los demás videos que vienen sobre cómo instalar Windows perdón Microsoft Office 2007 2010 e intentaremos instalar el 2013 en Ubuntu 16.04 hasta luego amigos